Bueno chavalos, vamos a hacer las escaleras Ahí quitamos ese puente que está ahí como enterrado Miren cómo está el asunto Les voy a explicar poquito porque esto lo tenemos que hacer muy rápido Estas de enfrente nada más están clavadas en los joints que vienen así El vato quiere que los centremos lo más que se pueda Pero si al ponerlo al centro, los escalones van a ser de 8 pies Está muy pegado al árbol, que mejor lo movamos tantito para que haya puerta Así que lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar la medida a ver dónde nos queda Y si necesitamos un velo para allá, lo movemos para allá, un pie o dos Y le vamos a cortar aquí al mero centro para empatar nosotros esa de 2x12 La vamos a cortar a 8 pies y la vamos a cachetear ahí para poner nuestras escaleras Y trajimos estos bloques para ponernos aquí Le vamos a escarbar bien y le vamos a quitar todas esas hojas para que quede bien asentadito Y si de repente llegara a necesitar más bloques Pues vamos a tener que traer los otros días y nada más los calzamos para que pase Porque aquí lo que quieren hacer es que van a venir a medir el henriel de metal Entonces quieren las escaleras pero ya Porque nada más va a llevar las pisaderas o no sé cómo se llama Y no va a llevar nada que cubra enfrente, se va a ver así para allá Trajimos de esta, que es igual a esta El deck dice que solo se va a lavar, se va a pulir bien Y se va a pintar con tal vez pintura así como con arena para que quede looking nice ¿Cómo nos costó para hacer esos cochinos hoyos? Bueno más bien al coñazo, yo andaba con el socio cortando todo, el montón de raíces Pero quedó esto exquisito Bueno, ahora sí, me toca la segunda Tóquete la segunda línea Ahí lo tenemos Así es que Vamos a darle con Toño, Pepita y Flor Cortar todas las tablas a la misma medida La misma medida que tienen allá Lleva dos, 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 dos Y dos Eso coño, nele, 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 nele Eso más Ahí tenemos al electrodo, aquí contrataciones Ahora sí chavalos, pues ya quedó este jale Déjenme ver qué pasa aquí Dos, ok Bueno, fueron tres horas y media Ya vamos mejorando Nos lleva genriel porque el genriel va a ser de metal Para eso lo querían, para medir todo el genriel Me imagino que van a querer que quitemos eso y aquello Pero ahorita vamos a ir allá enfrente Pues ahí quedó chavalos Esto es más sencilla porque no la querían con mucho, mucho lujo Pero está al puro peluche camaradas Fuerte, 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 fuerte Ahí está ¿Qué más quieren por 20 baros? Vamos al siguiente proyecto Bueno chavalos, aquí toca esto, miren Oh, faltan los palos aquí abajo, coñazo Falta traerlos Si no me va a mentir ahí esa onda Si, me vas a tener que arrepiar uno ¿No hay dos por cuatro allá, votados? Allá, 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 no hay No nos sobraron que nos metimos en el cuarto Ocupamos cuatro Bueno chavalos, vamos a poner dos por cuatro Aquí, al igual que ahí Y le vamos a forrar toda esta columna Esta va a ir de cedro Esta va a ir de este material Es el material que está ahí Que es como cartón Entonces voy a configurar las columnas primero Para que después que estén forradas las columnas Estas nada más agarren y sellen el corte Al igual que estas Vayan y sellen el corte Primero lleva la de abajo Luego la de los lados Y luego la tapa Pero ahorita voy a configurar bien Si empiezo de arriba para abajo De abajo para arriba Porque la tapa Tiene que tapar el agua Para que no se me penetre por ahí La tapa bota el agua por fuera A las paredes Y ya se resbala por todas las paredes Porque si lo pongo A este de abajo Hasta las paredes Hasta afuera El agua se va a penetrar por ahí abajo Y lo que no queremos Es que joda la tabla de abajo Listo calisto Entonces como lo más alto Desde ahí hasta allá Tengo nueve pies Aquí tengo este diez pies Y con este pedazo que sobra Voy a hacer cuatro partes Para poder sacar el corte Sacar el corte este Que está más difícil Miren Está más difícil Ok Así que voy a configurar Y ahorita nos vemos Bueno chavalos La verdad que ni tiempo me ha dado Porque he estado haciendo los ejemplos Miren Aquí tenemos allá acá enfrente Acá tenemos el de este lado Miren Acá teníamos el de este lado Pero ya lo cortamos Lo cortamos Todo Tenemos que arrepiarlo Aquí están los ejemplos Acá tengo el otro Este otro Miren Entonces Aquí nomás le sacamos la copia Como vaya Y listo Pero pues ya no me va a tocar A lo mejor En esta segunda columna Me toca enseñarles Ok Porque ahí quedó camaradas Y La mera verdad Que pareciera fácil Pero si Esos cortecitos Están medio difíciles Lo bueno Que no tiene que ir demasiado detallado Porque las otras Lo van a tapar Pero así es como quedaría La primera Y ya este Pues ya nomás lleva Cocin Porín Pero Pero es muy Muy leve El coquin Que lleva Ok Entonces ahora Hay que hacer Aquello de aquel lado Valiendo Valiendo Todo esperar Porín